12 con 20 Y en el discurso coherente de la viceministra Ángela Acevedo, la viceministra de Interculturalidad de reconocernos en el otro y de respetar al otro es que le hemos pedido que nos acompañe en otro momento en el programa en una próxima oportunidad para darle espacio ahora a dos estudiantes estupendos dos muchachos que salieron de sus comunidades y decidieron ser maestros pero no cualquier maestro, o sea, maestro de la intercultural bilingüe vienen a Lima, estudian en la Cayetano Heredia, pero deciden regresar a su localidad a enseñar es extraordinario decir, mi vida al servicio de mi comunidad quiero presentarles a estos muchachos excelentes el profesor Walter Quiroz sigue con nosotros, igual que Liliana Muñoz la vicedecana de la Facultad de Educación de la Cayetano Heredia están con nosotros ahora, Max Bardales y Landers Rodríguez estos alumnos fantásticos de los que les hablaba hace un instante bienvenidos muchachos muchas gracias qué gusto tenerlos aquí el gusto de nosotros cómo están bueno, ya acabaron la universidad o no? así es ya están, ya están graduados ya estamos en ese camino porque nuestra graduación ya tiene fecha el 17 de diciembre ah, bueno, eso es ahorita así es digamos la pregunta es, digamos, se la haría a cualquiera pero yo quiero que nos cuenten con detalle y qué significó estar en la Cayetano Heredia preparándose para ser maestro de la intercultural bilingüe Max muy buenos días buenas tardes, disculpen gracias por la invitación estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia significa formarme en la educación intercultural bilingüe desde mi propia cultura en la lengua shipibo conibo para justamente volver a las comunidades rurales donde la baja calidad educativa pues en los dos idiomas es un proceso que falta por cumplir entonces desde la formación estoy regresando a mi comunidad el próximo año y voy a empezar a trabajar la lengua, la cultura, la ciencia también y propiamente voy a formar estudiantes de acuerdo Max, pero tu castellano es impecable tú aprendiste tu primera lengua fue el castellano o fue el shipibo yo soy bilingüe desde el vientre de mi madre sin embargo durante el periodo de la infancia recibí shipibo pero tuve que salir de la comunidad porque papá y mamá decían que la formación que estaba recibiendo en la comunidad no era la adecuada no era suficiente y ahí te encuentras con el castellano sí, fui a una escuela monolingüe o monocultural donde todo el periodo de formación durante los 10 años fue básicamente en castellano y en una cultura totalmente que no pertenecía a la mía ¿fue difícil? ¿fue duro? en la escuela sí fue un poco duro y en la secundaria también porque mis pares de estudios eran gente que no conocía que no conocía mi idioma que no conocía mi cultura entonces ellos respetaban mucho también mi cultura importante Landers ¿y en tu caso? ¿cómo fue? en el caso mío yo porque crecí en la comunidad en mi comunidad de Juventud San Rafael perteneciente al distrito de Macisea sobre el idioma por ejemplo el mío es el shipibo aprendí a comunicarme en shipibo a dialogar a divertirme en shipibo sin embargo nuestros docentes en mi comunidad eran monolingües la escuela era monolingüe y los estudiantes éramos shipibos ¿y cómo hacían para entender al profe el Landers? para el profesor o para nuestras maestras que han pasado en nuestras vidas creo que ha sido un reto inmenso pero han logrado nos han formado también desde esa visión ok y pues fue también ayudándonos a manejar justamente también el castellano bueno es una mirada bien positiva de una situación compleja la que planteas Landers y fue así que nosotros también estuvimos fortaleciendo el idioma castellano porque mayormente nos comunicaban justamente con los padres de familia o a nivel de la comunidad en el idioma shipibo de acuerdo Max Landers ¿qué significa que te digan maestro? buenos días maestro buenos días profesor ¿les gusta? ¿cómo se siente? por ejemplo yo cuando cuando yo me dicen eso los niños y los padres de familia cuando realicé las prácticas es como decir o sea uno tomarlo y decir yo soy maestro bueno yo soy maestro y después que regresar al aula es súper maravilloso cuando los niños nos reciben con ese cariño tan inmenso y los padres de familia también se alegran al ver a nosotros que la juventud shipiba estamos por ejemplo en ese camino esta vida está ahí comprometida exacto de llevar a una educación de calidad que siempre hablamos y que siempre deseamos y eso estamos por ejemplo ya poco a poco desde nuestras prácticas ya hemos ido implantando esa empresa de acuerdo esa calidad educativa Walter cada uno de esos relatos es más emocionante que el anterior mira este ser maestro ya es un reto en un país como el nuestro así es y ser maestro de una este comunidad o de una lengua distinta que identifique además su nacionalidad pero que está pues en el contexto diverso como el país porque el Perú tiene 48 lenguas distintas ya de verdad que es un reto y para mí como docente también me satisface estar con dos futuros maestros o ya maestros dentro de poco se me graduarán pero la satisfacción de que van a valorar su historia así es dentro de un mundo contextualizado no y que además nos va a permitir como instituciones una formativa como la Cayetano y la nuestra este que es una institución de maestros como aportamos para seguir valorando estas nacionalidades ricas que hay en el país y por esa razón que cuando conversamos con Liliana ya días pasados decíamos como los docentes formados ya en la Cayetano puedan ser parte del staff de ponentes de la rama magisterial porque hoy va a necesitarse maestros como ellos para que puedan aportar en las metodologías de formación en estas nacionalidades por esa razón creo que un aporte de la academia y por supuesto también el aporte del estado de formar y de dar facilidades para que si podamos rescatar y además formar a estudiantes que hoy día ya son maestros creo que es una medida valiosísima y para derrama es una satisfacción de que ellos puedan ser parte de este equipo pero para que esto además digamos tenga un círculo cerrado Walter necesitas un gobierno local comprometido y eso está haciendo el alcalde de Masicea el alcalde Silvio Valles que se ha comprometido con la derrama para trabajar el idioma shipibo durante el mes de diciembre enero y febrero en esa localidad y Silvio Valles está en la línea alcalde ¿cómo está usted? muy buenas tardes alcalde Valles nos escucha buenas tardes no lo tengo vamos a retomarlo Walter porque sería bueno tener al profesor al alcalde que se ha comprometido se la está jugando además para nosotros es una satisfacción que hay una autoridad de como Silvio Valles que toca puertas como autoridad busca mecanismo de sacar adelante a su pueblo y pues llegó también a derrama magisterial y dijimos pues ¿por qué no? estamos dispuestos a apoyar en lo que corresponda y este proyecto de formar a docentes de la localidad que están colaborando ahí aprendan un idioma nos parece fabuloso y lo vamos a apoyar y el convenio que tenemos justamente busca eso valorar la identidad cultural valorar su cultura y además también hacer trabajos comunes que nos permita fortalecer tanto su gestión como la nuestra como derrama mientras buscamos la comunicación con Silvio Valles Liliana yo quería preguntarte si las historias que vienen de la tierra de Max de Landers de las chicas y chicos que han pasado alguna vez ya por este programa a mí me generan una emoción una emoción porque vienen de lugares complejísimos y dicen yo pese a ello regreso y eso Liliana te tiene que mover cuéntame por favor cómo vives el cotidiano algo que yo he estado comentando con los alumnos y con los colegas en la facultad es que lo más gratificante de estar en esta posición ahorita es precisamente el día de la graduación donde me toca dar las palabras de agradecimiento y de despedida a estos jóvenes comprometidos que son la mejor muestra de resiliencia que tenemos chicos que han llegado a nuestra ciudad y han tenido que dejar atrás en un primer momento sus costumbres sus raíces y que tenían que adaptarse también a una sociedad totalmente diferente y en algunos momentos adversa también para ellos entonces creo que ha sido un gran reto para ellos para nosotros como institución pero lo han logrado seis años te devuelvo la palabra porque tengo al alcalde al alcalde de Macisea alcalde cómo está usted muy buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes gracias por la consideración muy especial y así mismo saludarlo desde acá desde Macisea yo estoy al frente de una laguna hermosísima que se llama Angamos qué suerte la suya alcalde qué suerte que puede usted estar ante la maravilla y la naturaleza alcalde estábamos hablando de lo importante de su decisión de apostar por la educación intercultural bilingüe de su localidad así es no sólo eso sino en la mañana tuvimos dos actividades grandes en distrito hoy día hoy día hemos sembrado también mil plantas de frutales y forestales dentro de un recorrido de casi once kilómetros y así mismo acabo de sembrar también peces que estamos con casi tres mil alevinos hemos sembrado hoy día también de peces amazónicos de acuerdo muy breve porque el tiempo me gana alcalde quiero preguntarle por este acuerdo que han generado con la derrama que va a ser muy productivo sí, sí, sí mira tenemos un convenio con la derrama magisterial y eso es para el fortalecimiento no sólo de la educación sino de la identidad y de las lenguas más aún ahora en el decenio internacional para la conservación de las lenguas indígenas estamos este 10 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento del taller del idioma si pido conmigo acá hay más y sea para los docentes hispanohablantes y así mismo para los funcionarios tanto de la municipalidad y otros ministerios que consideramos acá porque porque cuál es la importancia es válido para tener una conectividad con la cultura alguien que ya maneja nuestro idioma da confianza a los que van a servicios tanto de salud a educación entonces por eso manera es importante y la derrama está haciendo un aporte muy importantísimo a este distrito con un profesor chipivo que va a venir para lo que es para realizar el nivel inicial después vendrá nivel intermedio y así sucesivamente nivel avanzado alcalde Valles al final del verano al final del verano le propongo que volvamos a conversar porque el tiempo ya nos ganó para que nos cuente el resultado de esa experiencia que estoy seguro será fabulosa muchísimas gracias Silvio Valles alcalde de Más y César un abrazo Maxime algo que genera mucha inquietud ahorita en el grupo de la carrera E y B es que nosotros vamos si bien es cierto que vamos a volver a nuestras es cierto que vamos a volver a los Andes y a la selva a trabajar la cultura y la lengua entonces es necesario también que me han contado que tienen aspiraciones nosotros como colectivo chipivo que he hecho y Aymara hemos pensado y se lo hemos propuesto a aprender que políticas de a futuro tienen con los licenciados porque no se trata de formarlos y que luego se vayan a trabajar pero donde queda nosotros también aspiramos a una especialización una especialización insertarnos en la carrera pública magisterial no lo dudo y también estamos pensando en que queremos alcanzar diferentes grados el grado ya estamos próximamente a tener el grado de Bahía y queremos saber eso entonces nosotros estamos también en ese proceso o sea que las políticas también ayuden a este a este a esta nueva generación no se puede quedar así de acuerdo entonces apuntamos a que haya políticas que también sigan de la mano con nosotros bueno en este programa estamos a muerte con ustedes muchachos se vienen y aquí volvemos a poner el tema en la agenda de acuerdo me gana el tiempo muchas gracias ok profesor Tiroz Liliana muchas gracias un lujo de vernos aquí y nos podemos despedir en la lengua fuerte de ustedes en ese shipibo maravilloso excelente excelente lander ha quedado clarísima muchas gracias nos vamos por esos muchachos maravillosos la apuesta está en ellos 12 con 34 profesor para tu comodidad la derrama magisterial te ofrece más canales de atención realiza tus consultas y operaciones en nuestras agencias ubicadas en las tiendas DN Plaza todos los días del año y en horario extendido aquí podrás afiliarte al ahorro previsional realizar el pago de tu aporte solicitar tu estado de cuenta así también solicitar un crédito pagar tu cuota solicitar tu estado de cuenta visítanos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche en las agencias DM Plaza del Centro Comercial Minca DM Plaza San Juan del Urigancho y DM Plaza San Juan de Miraflores te esperamos de rama magisterial seguridad social para el ma... regresamos con Escuela Abierta